La personería del municipio de Arauca confirmó que aún siguen llegando familias desplazadas de otros municipios del departamento. Según lo que hemos podido conocer es que estas personas están siendo amenazadas por grupos al margen de la ley. La personería del municipio de Arauca sigue recibiendo denuncias por parte de las familias desplazadas por la violencia en el departamento de Arauca. La capital araucana se ha convertido en un municipio receptor. Efectivamente continúan todavía las somas de declaraciones, los desplazamientos por parte de todo ese contexto que estamos viviendo de orden público en el municipio, en el departamento de Arauca. A la fecha llevamos ya un total de 94 declaraciones para un total de 232 personas quienes se han venido desplazando desde el 2 de enero a la fecha debido a todo el conflicto que estamos viviendo en el departamento. Según el personero del municipio de Arauca, Alejandra Rivera, las personas que han llegado a su despacho son por amenazas por parte de los grupos al margen de la ley. Las personas que presentan la declaración y manifiestan más que todo amenazas por grupos al margen de la ley derivadas del orden público con ocasión de toda la situación y el contexto de guerra que se está viviendo, se está observando. Entonces, debido a toda esta temática que se está adelantando por los grupos al margen de la ley, esa confrontación que tienen estos grupos, pues lamentablemente han generado que persistan los desplazamientos forzados de las personas, de las familias, de los núcleos y llegan acá a nuestro municipio de Arauca que se ha convertido como ese receptor de cada una de esas comunidades que se han visto afectadas. El jefe del Ministerio Público manifestó que todas las denuncias recesionadas son enviadas a la Unidad Nacional de Víctimas. Pues nosotros como personería al tomar la declaración remitimos eso a la Unidad para las víctimas y a las diferentes instituciones para que de allí se activen las rutas correspondientes y les preste ayuda humanitaria. Albergues como tal no se tienen en este momento, el municipio no cuenta con albergues, lo que se hace en ciertos casos se ayuda o se gestiona a través de personería con organismos internacionales para que se les garantice un lugar donde habitar de manera transitoria mientras las personas pueden gestionar o buscar un lugar donde vivir. El municipio de Arauca, desde que comenzó el año, se ha convertido en una ciudad receptora de familias desplazadas por la violencia.